Buenas tardes mi gente aquí en Decora con Jessica. Mira lo que hice. Esto es una corona que yo conseguí cuadrada en Dollar Tree. Mira, mira el material. Lo corté en dos pedazos. Lo hice este pedazo. ¿Ves? Que es como una L. Entonces le puse primero este wrapping. Que puede ser este. Como puede ser este otro color. Que son varios colores. Ok, luego de eso lo pegué con pega. ¿Ves? Que si ves, pega caliente. Entonces le puse estas cositas. Mira. Unas cositas aquí divinas. Unas calabazas. Le puse esta espiga. Una espiga. Mira. Esta espiga yo la compré. Le pongo la espiga aquí. Se la pego. Y la pongo como ustedes quieran ponerla. Y luego le pego las hojitas. Los girasoles. Que son de ese color. Y le puse unos pine cones. También que los conseguí en Dollar Tree. Mi gente. Esto es baratísimo. Mira. Y entonces así quedó la obra de arte. ¿Ves? Volvemos otra vez. El metal lo consigues en Dollar Tree. La cinta. En Dollar Tree. Cualquiera que sea a tu gusto. Y las calabacitas. En Dollar Tree. Venden cuatro por un dólar. Este. Y las girasoles. También las venden en Dollar Tree. Los wrapping. Lo pegas. Y eso lo vas a poner. En la puerta de tu entrada. De tu casa. En cada esquina. Dios me los vendí. Y la corona en el medio. Estamos preparándonos. Para el phone. Que ya llegó. Ya está ahí. Almost there. Anyways. Los dejo. Dios los cuide. Dios los guarde. Si les gustó. Dale like. Por favor. Y dale share. Hit subscribe. Hit the bell. Para que todas las veces que hagamos alguito. Te vayas enterando de todas las cosas que estamos haciendo. ¿Ves? Mira las plumitas. Mira que escándalo. Pienso que está precioso. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Mira los detalles. Mira los detallitos. Los detallitos. Y esto está espectacular. Dios me los bendiga. Y Dios los cuide. En Decora con Jessica. No te lo puedes perder. Dale like. Dale share. Hit subscribe. Hit the bell. And dale like. Los quiero. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Gracias por ver el video